Hola que tal mi gente, bienvenidos a la noticia caliente de Cheneco Mi gente, el día que subestimaron a Sesh Este video es para motivar a las personas a que si tienen un sueño nunca se rinda Porque el mundo puede dar vueltas mi gente y tu puedes ser la siguiente estrella El siguiente super abogado, el siguiente super doctor Así que ya tu sabes, te voy a dejar con una entrevista que le hizo Nicky Young a Sesh Donde Sesh cuenta como fue subestimado en la música Pero es verdad que tu fuiste a Colombia, no se si fue para el mismo tiempo Miss Lonely o antes Y tu fuiste a uno de los estudios más grandes y te rechazaron Te rechazaron en la puerta y estaba lloviendo Me dejaron afuera mojándome bro Mojándote Si es verdad O sea que tu fuiste para este estudio papi, mira papi estoy ready No papi estamos ocupados ahora, veíate eso y tal No, no, simplemente se asomaron No estamos hablando de Colombia, estamos hablando de este estudio Exacto Que quede claro que Colombia es mi casa y yo y Colombia a mi me dio todo lo que tengo Y me sigue ahora No, 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 no. Colombia a mi me trataron Pero en este estudio en particular Exacto, nada más abrieron las puertas, se asomaron y se escondieron bro ya estaba lloviendo me quedé afuera y nada estamos ocupados después sale alguien no que en verdad ven otro día y ya yo me iba para panamá realmente yo te acuerdas que te dije yo tuve como seis meses ahí claro bueno no se dio y nos quedamos sin plata sin nada que se que bueno llegamos a la emisora subimos dejo el cd y esto lo otro gracias hermano y mi amigo me dice vamos a sonar hermano te estoy diciendo es un palo bajamos y cuando bajo hay un cd volando y cada un cd a lado mío le digo mira cómo tratan a la gente y cuando el pana levanta el cd me dice no es el tuyo y allá fue ese hermano una película ya tú sabes saludo a toda mi gente de panamá que están suscritas a este canal no olvides suscribirte a este canal activa la campanita de notificaciones y darle un buen like si tú quieres que yo siga haciendo contenido como éste ya tu cha ve